Desde la Oficina de Equidad de Género se vienen llevando a cabo varios proyectos en pro del bienestar de las mujeres del municipio. Uno de ellos es el proyecto Siembra. Este busca que las mujeres que estén asociadas creen unas granjas productivas. Y para ello el municipio va a ayudar con un comodato de un terreno y la Secretaría de las Mujeres les dará los insumos y la asistencia técnica. Ya había que mandar una solicitud. La Junta de Acción Comunal de la Urbanización Los Llanitos, que queda por el sector San Germán, en las salidas del municipio, había mandado la solicitud y fue aprobada. Ya son más o menos unas 20 mujeres, están unidas en la asociación de la Junta y ellas van a trabajar esa huerta en un comodato con el municipio y con la ayuda de asistencia técnica también. El proyecto beneficiará a estas mujeres del sector Urbanización Llanitos, ya que el predio entregado en comodato queda cerca de este lugar. Lo que pasa es que el predio tiene que ser del municipio y Sonzón no cuenta con tantos predios. La mayoría ya están ubicados o ya están dados en comodato y solo estaba este. Y era muy propicio de que mujeres cercanas al lote pudieran trabajarlo. Por eso se adjudicó a la Urbanización Los Llanitos. Sí, ellos van a recibir capacitación porque se van a sembrar hortalizas, algunas legumbres y tienen que recibir capacitación tanto de la humata de acá de Sonzón, ya la oficina de Sarima, que se llama Sarima, y de la oficina de la asistencia técnica de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia. Otro de los proyectos que se está llevando a cabo es enfocado en el sector educativo, beneficiando a mujeres que aún no han terminado sus estudios académicos. Las mujeres del área rural, más que todo, que son las que no han terminado primera ni bachillerato, están siendo atendidas desde el año anterior con un proyecto que beneficia a unas 28 mujeres. Ese proyecto había terminado en diciembre, se habían graduado cuatro mujeres, pero ahí se había acabado porque no había presupuesto. Afortunadamente nos informan que ya vamos a volver a iniciar este segundo semestre. En julio inicia nuevamente y beneficia a las mismas 28 mujeres, las que se graduaron pues fueron apenas cuatro, solamente se reemplaza cuatro cupos y sigue el grupo de 28 mujeres. Es un proyecto muy bonito porque a ellas les dan el subsidio de transporte, les dan la alimentación y la capacitación, o sea que se salen desgraduando ya sea de bachillerato o de primaria. Estos cuatro cupos ya están cubiertos, sin embargo es muy importante que las mujeres que decidan o que quieran seguir estudiando nos busquen en la oficina porque ya uno las tiene en un listado de espera y en la medida que vuelva otra vez el proyecto uno les dice a las personas de la gobernación, a las encargadas de que son son, tiene tantas mujeres interesadas. No es lo mismo pues uno dar un número así al azar que decir 30 mujeres se anotaron, porque eso mostramos el interés para que vuelva el proyecto, que es un proyecto demasiado bueno. Para las mujeres interesadas en hacer parte más adelante de este proyecto educativo, pueden acercarse a la oficina de equidad de género, ubicada en el Centro Social Antiguo Hospital.